Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás Gustavo? Nosotros seguimos registrando desde Conahawai todo lo que acontece sobre el campeonato mundial del Ironman. Recordemos que es una prueba del triatlón de larga distancia, es decir, no toda la gente puede incluso competirla. Hay más de 2 mil personas de 68 países haciéndola y este, el triatlón, es un deporte que inició en 1978, digamos que es un poco joven. Por eso celebramos tantísimo la participación de tres costarricenses, de Mauro Enzolano, de 20 años, quien es la tica mejor rankeada en su categoría en el mundo y la tica más joven en participar en un Ironman completo. John Garita, de 28 años, que recién quedó de décimo primero en el Ironman realizado en Boulder, en Estados Unidos. Y Mario Naranjo, de 43 años, que de los tres es el que tiene más experiencia. Ya estar aquí yo creo que es un logro importante y lo que queremos ahora es buscar simplemente lograr mejorar la meta del año pasado. El entrenamiento estuvo un poquito menos intenso por temas de trabajo y viajes, pero la idea es que logremos mejorar, bajar las 9 horas 24 que hice el año pasado. Cualquier número abajo de eso ya sería bastante positivo para mí. Ellos tres son del equipo Newton United, al que le seguimos la pista paso a paso. La competencia va a ser el próximo sábado. Cosas curiosas de este Ironman. La edad promedio de los competidores es 43 años. La persona más joven tiene 18 y la persona mayor tiene 84 años. La pura verdad es que la tentación de comprarse algo aquí en Kona alusivo a Hawái o al Ironman es muchísima. Yo ya me compré mi collarcito especial hawaiano, pero hay muchísimos objetos más que nos inspiran en este Ironman. Los mantendremos informados desde la página www.lizetcastro.tv, donde hay una galería todos los días actualizada. Y también le doy las gracias a nuestro camarógrafo José Pablo Matamoros y a la editora Tracy Mena Young por hacer este trabajo desde Kona, Hawái. ¡Gracias!